Mar, Mar, ya, tate, tate. Mar, Mar. ¿Cómo se está, Mar? ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! ¿Cómo se está, Mar? ¡Bien, bueno! ¡Bien, bueno! Si, pero vuelve Rafa, protestale pero vuelve. ¡Vamos, vamos, vamos! Bravo. ¡Bravo! ¡Bien, bueno! ¡Acchi, aquí, aquí! ¡Bien! ¡Bien, bueno! ¡Lancha, tal! ¡Sinad! ¡M VERABA! ¡Bien! ¡Todo! ¡No! ¡No! ¡Bueno! ¡No! ¡Pa Situation! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!